hola qué tal amigos cómo les va bien la casa está en orden pero ese mentira amigos amigos hoy vamos a empezar citando al filósofo friedrich nischi quien dijo la famosa frase el centro atrás es medio gol toma para gol sindicato ganamos una cero archiva fideos toco el aire a vos no te toco y perdón hoy vamos a empezar hablando del tema de la nada el ser y la nada el nada por aquí y el nada por allá me acuerdo yo pregunto antes de acordarme usted no se siente parte de la nada universal yo personalmente me siento tan insignificante que cuando me lleven a enterrar los coches fúnebres irán jugando picadas pero lógico es mi caso no es el suyo ahora bien amigos ahora bien hablando de la nada yo me acuerdo una famosa anécdota de robertito un adolescente de 15 años al que todo el mundo le decía robertito eres la nada no eres nada nada de nada de nada un día el padre lo lleva a la playa y mirando el mar le dice robertito nada a lo cual robertito dijo qué dijo robertito el mar es como yo es la nada iré corriendo iré en búsqueda de él el mar es mi hermano y fue corriendo 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 y se zambulló al mismo y se ahogó qué boludo dijo el padre pero él también estaba equivocado porque él también formaba parte de la nada amigos alberto giordano filósofo estilista guacho pulenta si los hay les recomienda les sugiere amigo eche a su mujer eche a su marido y cuando le pregunten por qué lo hacen simplemente díganle por nada por nada tengan ustedes muy buenas noches muchas gracias y de nada